Ahí están ahorita con el tema, por ejemplo, pongo el caso del ojo, los pernil, el pernil que llegó, son 20 mil, 20, escuchen, escuchen, 20 mil toneladas de pernil, 20 mil toneladas, ¿quiénes deben tener prioridad con 20 mil toneladas de pernil? Los que menos tienen, los que menos tienen, los que han sido más castigados por esta guerra y hacia allá debe estar dirigido ese beneficio en todo caso a los que menos tienen, 20 millones de kilos, 20 millones de kilos. Ojalá fuesen 100 millones, pero son 20, le comienza la peleadera, no, que allá me dieron un pedacito, no, fue una esquinita que me dieron y me rellenaron una arepa, no vale, el que pueda tener su pernil por otra vía, téngalo por otra vía y déjele al que no tiene que el gobierno lo ayude y conténtese que el gobierno ayude al que no tiene, sin egoísmo de ningún tipo, vale.